Bueno, es un día importante, estamos lanzando un operativo para prevención de dolencias importantes que tienen con los respiratorios, bronquiolitis en este caso, con un trabajo que va a ser territorial, casa por casa, en el cual va a interactuar la Secretaría de Salud con el área de epidemiología y también la Secretaría de Políticas Sociales. Por eso realmente es un trabajo importante porque hace bajar la cantidad de internaciones, se trabaja sobre la prevención y también hacemos un trabajo de monitoreo en distintos barrios de la ciudad que para nosotros es muy importante. Las semanas epidemiológicas, ya cuando finaliza mayo, comienza junio y cuando recrudece el invierno, las infecciones respiratorias empiezan a aumentar considerablemente y en ese contexto la población vulnerable, en este caso los niños, son una de las poblaciones objetivas para tratar de generar estrategias de prevención y disminuir el impacto que contaban recién. Por ahora está en una situación estable, hay cierto aumento que ya empezamos a percibir de la semana pasada, todavía estamos en una zona de seguridad, pero esperamos que en las próximas semanas ya estemos en zona de brote, por lo tanto empezar con estas estrategias de inicio, el objetivo es disminuir el impacto. Es casa por casa, pero también la idea es recuperar las unidades sanitarias. Sí, la idea es que las duplas mismas forman parte de los centros de salud, de las unidades sanitarias, más allá de que el abordaje es territorial, después los problemas que se detecten, la idea es poder articular con los centros de salud para poder aliar las vacunas, para poder revincularlo para hacer los controles de salud, digamos, hay una vinculación y un trabajo continuo con los equipos de salud. Eso es a medida de año, pero ¿podría continuar? Sí, la verdad que siempre se espera finalizar el mes de agosto, pero por ejemplo el año pasado seguimos un mes más, teniendo en cuenta que quizás los cuadros respiratorios todavía se extendían y todavía faltaba, digamos, porcentaje del padrón para continuar, entonces se decidió continuar. Y vamos a escuchar algunos de los detalles más operativos de este programa a cargo de Karina Conte. El programa abarca a toda la ciudad, nosotros venimos trabajando desde el mes de febrero con los padrones y los niños nacidos, o sea, hasta el 31 de julio que tengan, porque el programa abarca hasta los 12 meses, hasta familias que tengan, niños o niñas, hasta los 12 meses. Este año lo que tiene de superador este programa es que la convocatoria de las trabajadoras sociales, de políticas sociales, lo que nos van a ayudar a que esta problemática de salud también podamos reconocer algunas determinantes que no tengan que ver solamente con lo biológico, para poder, que a veces hacen que se haga más grave la enfermedad y nos permiten reconocer esas determinantes para poder también abordarlas de manera integral. Y que allí derivan. Sí, 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 sí. La idea de este programa es reducir el número de internaciones, poder dar pautas de alarma a las familias. La idea es, en realidad, cuando un niño o niña menor de un año tiene que entrar a un hospital, una internación por una enfermedad respiratoria, la familia sufre, se modifica un montón la dinámica de la familia, entonces nuestra idea es anticiparnos con medidas de prevención, de promoción y estar vinculándonos con el centro de salud más cercano a esas familias para hacer el seguimiento y el acompañamiento. ¿Y la metodología de trabajo con las familias, luego? Primero, son visitas domiciliarias que se hacen por duplas, se llama antes para que la familia sepa que vamos a ir a su domicilio, una es para evitar el tema por una cuestión de seguridad, sabemos que hoy a veces, nada, tocan la puerta en nombre de alguna institución y suelen ser estafas o, bueno, la gente tiene mucho miedo sobre eso, entonces nosotros llamamos previamente y, aparte, como tenemos una entrevista para hacer a la familia que nos lleva un tiempo, o sea, lo que queremos es que la familia nos pueda recibir en el momento que la familia esté más predispuesta y disponible para hacerlo.